Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayó su bondad nuevas son cada mañana y grandes su fidelidad nuevas son cada mañana y grandes su fidelidad escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová presentemos nuestras almas a Dios nuevas son cada mañana y grandes su fidelidad nuevas son cada mañana y grandes su fidelidad y grandes su fidelidad y grandes su fidelidad yną y y y Gracias.